La corbeta Espora y está haciendo un trabajo silencioso ya hace varios días con fotografía satelital a través de la CONAE y con expertos en análisis de fotografía satelital del ejército argentino. La idea de esa búsqueda pormenorizada en esa zona satelital es fundamental como para iniciar esa búsqueda que es donde perdimos el último contacto. Y como les dije, los otros tres buques en búsqueda activa o pasiva con sonares a lo largo de toda la derrota. Se mantiene también porque no lo descartamos si hubiese quedado en superficie y sin propulsión que es otro tipo de movimiento aparente en la deriva que también se está explorando. El ruido que se analizó por personal puede ser biológico, pero se descarta que sea un patrón de golpes en el código morse en el casco del submarino. Se están utilizando todos los recursos extranjeros a disposición y hace días que están ya incluidos en el plan de vuelo, inclusive los buques de superficie ya están en su área de operación asignada. La fase de búsqueda, seguimos en la fase de búsqueda y rescate que va a durar hasta tanto se localice fehacientemente o se lo detecte, o visual o radarmente al submarino. Lo del oxígeno, bueno, se los comenté hoy en la mañana, estamos en el sexto día, siempre teniendo en cuenta ese escenario que sería el más crítico, que si estuviese en inmersión a media agua o apoyado en el fondo, que no puede salir a superficie por sus propios medios y no puede renovar el oxígeno. Estaríamos en el sexto día. Bueno, justamente en el día de hoy empezó a bajar la intensidad de viento y la altura de ola, ya empezó a ser un poquito más efectivo el patrullaje marítimo de las unidades, más que nada por el golpe de mar, las unidades de viento a 3, 4 metros. Normalmente, uno o dos metros siempre va a tener nuestro litoral, pero bueno, están en 3, 4 metros, difiere mucho de 6, 7 metros. Bueno, se le explicó todo lo que ya le estaba diciendo, se le informó de todo el informe técnico operativo del submarino, de su estado operativo, de todo lo que se está realizando, toda la ayuda obtenida. Y en un momento, él de alguna manera apoya lo que yo venía diciendo en los últimos reportes con la anuencia del Ministerio de Defensa y el jefe de la Armada. Ustedes tienen que entender que toda la información que a través de mi persona como vocero, en mi rol de comunicador social, yo voy a dar datos corroborados, fehacientes, aunque duren tiempo y llegue más tarde la noticia, ya sea a los familiares primero o a ustedes. Es decir, ¿a qué me quiero referir? Mirá, no hay cómo ganarle a las redes sociales o a ciertos portales digitales que muchos están opinando sin argumentos o sin saber, o le ponen esa cuota de sentimientos que todos lo tenemos, pero hay que ser muy cuidadoso con la información. Capitán Valencia, ¿verdad? Entonces, no, 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 justamente, lo que nos pidió es mantener lo que veníamos haciendo, precisión en la información, corroborarla fehacientemente, dure el tiempo que dure para después nosotros, a ustedes, transmitírsela y a los familiares. Estaríamos en el sexto día en cuanto a oxígeno, recordemos que ese valor de 7 tampoco es tan estricto o dogmático, va a ser de acuerdo a las circunstancias, pero eso sería en caso de que no pueda renovar el oxígeno estando en inmersión y no pueda salir a superficie. No sería el caso si estuviese en superficie, que recordemos que los últimos 5 o 6 días hubo muy mala meteorología con temporal y vientos muy fuertes y olas de 6 metros, por lo cual, si estuviese en superficie con o 6 propulsión, que eso no diferiría, sería muy complicado su detección. Vamos a aprovechar el día de hoy y mañana, que también van a ser considerablemente muy buenas, excepto el jueves ya empieza, por ejemplo, a levantar más viento y altura de oro. Vamos a aprovechar estos dos días con los buques de superficie. Por eso les mencionaba lo de la espora, a través de la fotografía satelital que va a brindar la CONAE, que es el trabajo silencioso entre los 4.000 hombres que les mencioné. Hay un montón de hombres embarcados, un montón de hombres que están volando las aeronaves de exploración y un montón de hombres que están haciendo logística, mantenimiento y funcionamiento en los 5 puntos logísticos del país. De norte a sur, por ejemplo, Mar del Plata, Espora, Puerto Belgrano, Trelew y Comodoro Rivadavia. Hay 5 puntos a lo largo de todo el litoral argentino, casi a lo largo de nuestras casi 5.000 kilómetros de costa, apoyando en forma silenciosa esta operación de gran magnitud a nivel internacional y reconocida a nivel mundial. Nos preocupa desde el primer momento que no lo podemos detectar aún. Obviamente no descartamos ninguna hipótesis, eso lo vengo repitiendo, estamos considerando todas las posibilidades y obviamente la situación más crítica, que sería esa, estamos en el sexto día de oxígeno, obviamente que es preocupante. No descarto, no descartamos nada, ¿no es cierto? Justamente los 5 buques que están haciendo ese barrido del fondo para que se refleje tridimensionalmente el perfil del fondo para ver si hay o no, si no está el submarino asentado, esos buques están aprovechando para barrer, patrullar marítimamente esa área para ver por si había, así como había otra balsa, pero estaba vacía, si había otra balsa y provenía de ahí. Pero bueno, se está evaluando.